Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú ¿Cómo dice? He escuchado harto esta canción Yo soy más vieja escuela, yo soy más de Una loba en el armario Tiene ganas de salir Ay, las que facturan No, yo soy más de esta onda Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, dícese dónde tú vives Quizá hoy está aborrecida Pero por dentro tú tienes alegría Desde que me he dejado No, yo soy más de esta onda Y me pongo heriaco No somos nada pero estamos en cuenta hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Y esta canción me recuerda una vez que lo estaba curado Y le empecé a dar jugo a una chiquilla Que estaba pololeándome encima Y yo le dije como Yo a tu pololo le saco la chucha A tu pololo le saco la chucha Y ella me dijo Quizá le sacáis la chucha Pero él es más bonito que tú Y yo le dije Pero se la saco Otra vez sabe que me pongo bellaco No somos nada pero estamos en cuenta hace rato No somos nada pero estamos en cuenta hace rato No somos nada pero estamos en cuenta hace rato Espera que el caballero de allá no está entendiendo nada Vamos a hacer algo un poquito más antiguo Soy una rumbera Voy cortando el aire Baila a mi manera Como los primates ¡Olé! Soy una rumbera ¡La Rosalía! Cortando el aire Y si me dan cuerda Ya no hay quien me pare Soy una rumbera Soy una rumbera Soy una rumbera Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas ¡Tú! 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 Me excité como al principio Todos caminamos Como les dije a mí siempre me ha gustado el reggaetón Pero antes del reggaetón Pre-reggaetón Cuando estaba el general Me trates no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Se hacía la wea, ¿verdad? Y todos sabíamos lo que queríamos, se hacía Es que las canciones de antes no eran tan explícitas como ahora A tu perra la pongo en cuatro y en los cachetes le pego con el majo Con el ajo a los bajos, payajo, chachavo Chuchetumá, chuchetumá, chuchetumá Vamos a ser cochinales cuando se busque la nai Dale, ponte, ponte, ponte y pa' que te grabe Perrea, chuchetumá Y a mí me quieres parar Como que se hacía la loca Me gusta porque ella se hacía la loca y el de la segunda voz también se hacía el weón No me trates, no No trates, ¿qué? No me trates de engañar A ti, nunca Sé que tú tienes a otra Sé la tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No me trates, no Palmitas, palmitas No me trates de engañar A ti, nunca Más Sé que tú tienes a otra Yo no te voy a pagar Que a mí me quieres parar ¿Se acuerdan de la Tens? Me dedico a esta canción Diego, yo sé que no estás bien Y pensás que ya te dejé querer Estás equivocado Yo no sé que fallé Quiero que hagamos algo bonito en Viña Quiero que prendamos los celulares Que prenda la bombilla No, en serio, pueden prenderlo Y hagámoslo mejor aún Hagámoslo con la orquesta Tres, dos, uno Y... Mami, yo sé que no estás bien Y pensás que ya te dejé querer ¡Qué foco! Estás equivocado Yo no sé que fallé Porque en ti es que la noche de ayer Siempre me arrepentí Perdóname ¿Cómo dice Quinta? Perdóname Que se ayuname Que se ayuname Te fui algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que se ayuname Que se ayuname Que se ayuname Que se ayuname Perdóname 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 Muchas gracias, Viña ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Perdóname Perdóname Gracias.